El sistema nacional para el desarrollo integral de la familia, DIF, presidido durante este sexenio por la primera dama Angélica Rivera y dirigido por Laura Vargas, esposa del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Azorio Chong, realizó 1.274 contratos por más de 2.264 millones de pesos, de acuerdo con información del portal de transparencia Alaska encontró probables daños al erario del DIF, durante la dirección de Laura Vargas. Foro, Cuna de Grillos Los gastos ocurrieron entre 2013 y 2018 y se destinaron principalmente a fotocopias, impresiones, tarjetas de regalo, muebles, ropa y difusión de campañas en medios, entre otros. 11 son las empresas más mencionadas en los más de 1.200 contratos, Luz y Mundo Visual, Evyaxe, GB Industrial y Servicios, Art. Diseño de Espacios, Constructora Sagom, Producto Cerel, Panroll, Cibale México, Calzado LED, Cicovisa, Talleres Gráficos de México. Entre los gastos, se destaca el de 1.881.000 pesos destinados al mantenimiento de máquinas de escribir, calculadoras y máquinas de coser. Otro de 2.790.000 pesos para fotocopias, en 201, y otro para el mismo fin, en 2014, por 3.321.000 pesos. También se pagó 220.000 pesos al Circo Tide Hermanos en razón de espectáculos realizados para el Día del Niño, se desembolsaron 42.498 pesos para rifar un auto el Día del Trabajador, hubo un gasto por 22.068 pesos para un torneo de boliche. Lee también, revela a ASF que se perdieron 1.500 millones de pesos durante gobierno de Rubiel Ávila. El sexenio de EPM fue el último en el cual la pareja presidencial gestionó al DIF, foto, especial esto, a pesar de, que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, expuso en su revisión de la cuenta pública 2017 que el DIF falló en tareas como la de integrar la información de niños y adolescentes susceptibles de adopción. Tampoco cuenta con datos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, ni con un Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, y menos con cifras de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos. Además, en 2016 las falló errores en el padrón de beneficiarios de desayunos escolares, así como fallas en las reglas de operación de este programa en Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora. Aunado a esto, la Auditoría Superior de la Federación encontró un probable daño al erario en la cuenta de 2015 por 249.119 pesos de gastos no comprobados en la gestión del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, y en el Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia. Aún así, la institución emitió, a través de su área de comunicación social, 69 contratos con diversos medios de comunicación por un monto total de 34.426.000 pesos. A partir del próximo sexenio, el DIF será asimilado por la Secretaría de Salud, que dirigirá Jorge Alcocer Varela, por lo que se acaba la gestión oficial de las parejas residenciales sobre este organismo. Podría interesarte, no seré Primera Dama, pero sí escritora, mamá y esposa, Beatriz Mula, ¿el título de Primera Dama es machista? ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Mula, la nueva, no, Primera Dama de México? Faltan 113 MMDP del dinero que usó EPN en 2016, diputados.